¿Habla? ¿Habla? Hola, 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 hola ¿Qué tal? Muy buenas, hola ¿No me veis por el directo? Se escucha perfecto Se escucha perfecto... Que no te engañen Hola Que grite el desgraciado Te escucha la voz Dile que suba el volumen Pues si estáis 5 Ahora al acabar esta hacemos la privada No... Justo que estáis Que le dé caña al equipo Vale, oigo un mutuo Están aquí, eh, pero tienen mutuo Vale, pues... Define aquí Donde están marcados todos Donde nosotros, básicamente Y en Capcom en las escaleras de... De subida Que bien, nos hubiera venido un Thatcher Sí El SEDAX ha sido recuperado Hay que localizar y desactivar una bomba Vale, está reforzando ahí aún Es una cámara de Valkiria, eh Una de arriba Y ahí me quedo Abro aquí, eh Al loro Cuidado la ventana esta Cuidado, cuidado, cuidado No va a ser que no No tienen... No puedes, no puedes porque está electrificado Ya, 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 ya No, no, y porque está mute Ah... Pero a ver si en alguna de estas no han puesto mute Nada, lo han puesto todos No han dicho No han dicho No habían que hubiera venido un Thatcher Hubiera sido Vale, hay uno aquí, eh Hay uno aquí abajo Lo dejan en el suelo Lo dejan en el suelo Lo dejan en el suelo ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde viene? Está debajo de la trampilla El Capcom debajo de la trampilla De arriba ¿Qué dices? Sí, sí, lo dejo a mitad de vida Ah, Dios A tu izquierda está, Sara Sí, pero... Es que no me ha mandado Sí, en el cuartito es... Así, así, baja, así como vas Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí Lo estás apuntando ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Sí Pero ven aquí, hostia Buena, Sara El Fedax está en nuestras manos Mierda, 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 mierda ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! Ahí, Lee Con un susto me has dado, colega Vale, están a tu derecha, Lee Sí Por ahí, ahí viene Ahí lo tienes Que se asome Qué buena Buena, Lee Tranquilo, tranquilo, eh Tienes tiempo El mute está a mitad de vida, eh ¡Oh, Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué doble! Sí, señor, Lee Muy buena Buenísima Está cálal ¡Qué weiss! Qué buenísima Ok.